FUERAS AGUATES Música Y así como un gancho, como dice la gente, como un gancho, como un gancho y a la parreña Hola amigos de Youtube Voy a enseñaros la compra de la semana, porque yo hijo mío, ahora, la carne he comprado para 15 días, digo mira paso, paso porque es que digo no, no tengo ganas ¿Dónde vas? Si se va A por el bañito con las nanas Ah, vale Aguardeando Un poquito de esto Que mezclazo así Ya coge las nanas, pero así para rastrarme A ver Batido Puleva Que van, me 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 van Calgo de verdura Ay, pobrecito mis griegos Mira mis griegos Oikos, ¿no? Ah, no esto no son oikos, son de la marca Cendado porque es del Mercadona Sí, es del Mercadona, pues ya vi unas colas, tú sabes las colas que había Ah, sí, explícalo por qué son Mira, había unas colas exageradas, pero bueno, ¿esto qué es? He ido ahora más y al Carrefour Unas colas, que bueno, he tenido que venir porque digo, esto es imposible Yo aquí, vamos, me da Quilométricas, ¿no? Pero kilométricas, 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 ¿todo por qué? Porque claro, si la gente no trabajara solo en las imprescindibles Pues claro, no, la gente compraría más escalonada Pero como hay mucha gente que va a trabajar, pues claro, lo hace el sábado Y eso no puede ser, ¿no? Puede ser Bueno, voy a enseñar, una botella de vino De... ¿Qué pone armoniaco? Vamos a poner armoniaco, a ver Armónico Armónico ¿Qué ha hecho yo? Pone armoniaco Dos aguacates Aguacates Esto, la lista Espera La lista, que la voy a tirar ¿Salmón? ¿Salmón ahumado? Ahumado 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 Ya no me va a salir de tanto repetir Coquilla Esto es unos... Unos flanes, pero de café De café Y estos es... Se caerá Cinta de lomo Cinta de lomo ahumada No, adobada No, de cerdo ibérico Ibérico, pero adobada Y luego... Plátanos ¿Son de qué harías? Pues no, a lo mejor son de los Estados Unidos, de América No te extraña que venga de tan lejos Yo qué sé Y esto... Un zumito Un zumito de naranja Tres barros de pan Tres barros de pan Que no te duran para dos días Paná Paná Y ahora voy a coger del carro que compre A ver qué más has comprado Madre mía, ¿esto qué, mamá? Chicles Esto es lo que te he comprado para ti Yo no sé si te gustará Pues no pasa que no Pues sí, te va a ser que sí Y esto... Alguna que otra guarrería Que también hay que permitírselo Pero ya lo he comprado para guarrerías, ¿eh? Más He comprado hacerlas para hacer potaje Ah, sí O sea, espinacas para hacer potaje Vamos a hacer potajito Porque, bueno, aunque no se puede celebrar la Semana Santa Como nos gustaría Sí, hombre, en casa, coña En casa sí Pero que no se puede salir a ningún lado Pues lo celebramos aquí dentro He comprado Dos Berenjenas Berenjenas Pero no sé, están duritas, desde luego La caja de guantes La caja de guantes Os lo voy a enseñar porque estos son limpios Es que mi madre por las noches hace labores de médico, ¿no? Entonces... Por las noches he estado a labores de... Doctora Merche Un poco grandes te quedan, ¿no? Claro, porque no son mías Son de tu padre Que los tiene como... Un poquito grandes Pero bueno, mira qué arte, qué arte tiene Y yo lo paso de fatal A ver Unas sevilletas Sí He comprado unas mandarinas Pero mira qué grandes Mira Madre mía, parecen naranjas, ¿eso? No, porque esas son las buenas Es que las compré yo el otro día Y sabían de dulcitas Y como a ti te gustan dulces Digo, pues hala Así de grandes Como veis, ahora predomina el color naranja O sea, que toma mucha vitamina He comprado unos pepinos, hija Para hacer un salón de pepinos Porque yo digo, voy a comprar unos pepinos Pepinitos, ¿eh? Unos pepinitos ¿Cuántos limpios? Calabaza A ver, señora Una calabaza No sé, será para una noche o lo que sea Sí, está muy buena la calabaza He comprado otro de piquillo Porque para hacer una sala Como hiciste tú esto Bueno, ya yo he estado en la carnicería Porque yo normalmente soy de carnicería Yo antes Antes Hacía lo que vais a ver ahora Pasa que, bueno Mira, a mí me va a venir bien esto Para hacer lo que hacía antes o ahora Esto es para un cocido Hombre, hay punta de jamón Sí, y este para otro cocido Bien Lo demás lo tengo y por eso no lo he comprado Porque el chorizo, la morcilla está ahí Cuenta a la gente cuánto te ha costado esto Para que haga una comparativa Hay veces que no Sí No hay tanta diferencia Mira, a mí toda esta carne Que os voy a enseñar Y lo que he comprado en este sitio Me ha costado 35,47 Pero voy a decir todo lo que he comprado A ver Porque esto es lo que yo hacía antes Yo antes no lo he comprado envasado Y esto tampoco es envasado Lo que pasa es que me lo ha envasado el chico delante de mí Porque es una carnicería Que está al lado de mi casa A ver He comprado unos muslitos de pollo Que ahora lo voy a ¿Eh? Lo voy a congelar Porque luego tú sabes hacer una receta muy buena De Que por cierto Fijaos lo que tenemos hoy para comer chicos Contra muslos No, pero eso es asado Eso es asado Eso no tiene nada que bien Ya, ya, pero es pollo también Todo pollo Ya, pero es que esto no lo vas a comer tú mañana Ya, ya Hombre, estaría bueno Ya está Dos A ver, dos Cuatro, sí Ah, sí, sí Pero para una tacada solo Uno, ya, bueno Es que he comprado para una tacada solo ¿Ves? Esto yo lo hago así Lo que pasa es que yo, hija mía, cajo A ver No sé si vas a poder hacerlo con los guantes Es que con guantes yo cazo Bueno, luego lo hago Sí Tres hamburguesas de pollo Mira qué pinta tiene Igualita que las de Uy, espera Que da el reflejo Fijaos He comprado también Mira Lorena Esto que es lo que tú compras Envasado A mí me lo ha cortado el chico Que es de pollo ¿Vas a hacer arroz con pollo? Sí, pero yo lo hago Yo cumple de pavo Bueno, pero este era de pollo Pavo no había Pero lo voy a hacer en dos Porque yo creo que es mucho Eso para uno ¿Que sí? Sí Porque si fuese solamente esto vale Pero al hacerlo con arroz Es demasiada carne Por eso, por eso Uno Ah, sí Y ahora lo hago en otro Porque yo luego lo corto Aunque él te lo ha cortado Yo lo corto más finito ¿Logo yo sabré lo que hago, chicas? Lo voy a decir lo que haces A ver qué haces Explícanoslo En la bolsa Aquí Pongo lo que es De congelación Claro En la bolsa de congelación Y yo pongo lo que es Vamos a por la siguiente Sacada Ahora Ah Eso me cae Y esto para otra vez Porque sabes lo que pasa Que como luego se echa arroz Verdura y de todo Pues no hay falta echar tanto pollo Bueno, la gente que echa el pollo Que es de la gana Claro A ver Pues, tío, vamos He comprado también Gracias Gracias La carne viene de Ávila Ah, pues muy buen sitio Sí, sí Viene de Ávila Origen de Ávila O sea que No os queda el que vengo Te he comprado Mira Como tú siempre quieres pechugas Pero entera Te he comprado dos Joder, menudas pechugas Son hermosas Son bien buenas Parecen riñones Puede servir para Para hacer puré O para La cortas en taquitos La maceras Y para hacerla Yo que sé A la plancha O con salsa Yo soy como tú Hay muchas recetas para hacer Por eso Y he comprado dos Pero es mejor que la compres así en tera Porque si tú quieres hacerla más finita Pues la haces un filete más fino Y si la quieres más gorda Pues eso es mejor a tu gusto Por eso Ahora, luego lo pongo ya y el nombre Chicas ¿Qué más has comprado? Y he comprado Yo no sé qué he comprado aquí Porque yo de verdad Yo no sé ni lo que compro No, pero ya he comprado ¿No había pincha por un asado? No, no había No Ah, estos son ¿Qué es eso? Solomillos Cerdo Solomillos No, de ternera Este es de ternera Porque lo he comprado De ternera Pero esto se puede hacerlo con salsa Y está bueno Solomillos de ternera Y por último Pero esto no ha sido Y por último ¿Esto ha sido en la carvitería? Sí Ah Sí, venden tomé A ver Venden Oh, pintaza Ay, de la abuela Qué ricas están Y venden banderillas A mí sonó tanto A ver Pero son dulces o picantes No, estos son picantes Ah, pues entonces Eso para vosotros Eso para vosotros Yo picantes A ver ¿Entrará? Uy Sienta, sí Bueno, pues ya está Esto Lo voy a tirar Bueno, ya ni nada más, ¿no mamá? No, ya no he comprado nada más Porque a mí si te piensas Que me voy a comprar Todo el... ¿Sabes lo que voy a hacer yo un día? Que voy a coger Me voy a gastar Para tres meses Lo voy a poner en el traster Y a tomar por saco Si no, bajo el tres meses A ver, hija mía Vosotros me contaréis Es que... ¿A que ahora echar de menos Un arcón? ¿Eh? Sí Un arcón Sí, me lo dijo una chiquita Ay, hija mía De verdad De verdad Pero si es que... El problema es el espacio Con mucho de menos Un arcón Pero es que claro El problema es el espacio Que yo no tenía espacio Ya lo dije Que yo no tenía espacio Entonces estos guantes Me los voy a quitar Bueno chicos Pues aquí veis Todas las separaciones Que ha hecho mi madre De la carne Y ha fijado Es todo muslos Muslitos de pollo Para una vez, ¿no? Sí, para una vez Pues ponlo Por una vez Muslos Yo lo pongo una vez Porque yo sé que es muslos Y no hay más muslos Ah, vale, vale Es que... Es que tú te crees Que aquí se puede escribir Todo lo como tú quieras Ahí pone mulos Muslos Bueno, pero tú Mulos Es lo que somos nosotros Somos mulos Ala Esto lo voy a congelar ahora mismo Esto Es pollo Pollo para arroz, ¿no? Sí Pollo Qué mal escribo ¿Qué es que escriba yo? Ah, no, si es que sea... Si es que sea... Arroz Pues bueno, pues yo luego me entiendo Sí, porque además se ve aquí muy claro Es que no escribe bien este boli Es que todos los boli luego no... Pues esto escribía muy bien Pues no escribe Arroz Arroz Qué pena Lo escribía súper bien Arroz Bueno, pero yo me entiendo Porque como no... Luego más o menos se ve... Espera Lo voy a meter aquí Aquí lo único que tenía era el fideuá Otros pollos que tú luego no te ibas a comer Que con trambullos Eso Que lo compré para dos veces Y esta es una salsa, ¿eh? ¿De qué? De esas que... O lo mejor es puré No, uno no es Yo no voy a hacer puré tampoco Esto es... Una vez y otra Ah, pues a ver... ¿Pero de eso no lo pones el nombre? No, porque yo sé lo que es No sé Sí, que lo sé Yo sí sé lo que es Lorena No ves que anda que no se nota Ahí Y luego estos son solomillos Sí, pero también se nota Mi madre pone siempre La carne en el primer cajón En el primer cajón Siempre, sí Ahora queda... Queda esto Que es lo del mercadona Y lo va a limpiar Entonces, pues nada Mmm... Os lo va a enseñar Cómo lo hace esta vez A ver qué tal ¿Vas a echarle un poquito de lejía? Sí, voy a echarle un poquito Fijaos De lejía de la estrella A ver, eso te voy a decir Estas de la estrella Pues yo tengo ahora el glamour Ahí estamos Tú no pierdas la estrella nunca más Vamos Es que yo tengo un glamour Hasta para limpiar Mmm, la lavalletita No pierdas la alegría nunca, mamá Venga, jiji Vamos allá Perfecto ¿Tú sabes otra? No, no, no Ah, no, ahora voy a cantar otra Venga, vamos allá Que viva España Hola, ahí Venga, allá Ahí estamos Hola Venga, ahí Eso pasó Qué arte, eh Qué arte Al año que viene este año ya no Pero el año que viene Nos vamos a la feria de Sevilla, eh A ver, algún sevillano Alguna sevillana que nos vea A ver si nos invita a la feria de Sevilla Ahora voy a bailar la sevillana Perfecto Sobre todo el vecino de abajo va a estar súper feliz Mira, mira quién está detrás tuya Te está sentando muy mal a ti El confinamiento, te estás sentando El confinamiento El confinamiento, ¿no? Sí, porque estoy cocinando todo el día Y estoy en el confinamiento ¿A qué hora vamos a comer hoy, mamá? Porque es la una y media Esto que se tarda como una hora o más No, mira Encima voy a ser tan generosa Que os voy a enseñar Joder, mamá, ¿en serio? Sí Tu gratitud no tiene límites, mamá He lavado las manos y voy a tocar ahora el pollo Porque fijaos la hora La una y media y la comida sin hacer, chicos Ay, madre mía Tengo que confesaros que no soy muy fan del contramulo Para que vamos a negarlo Pero tengo que comer Y es que encima mi madre Tampoco se complica mucho la vida Ella la llega con una salsita o algo Y ella no Mira, los planta ahí Que no, que no voy a poner Hoy voy a poner Vas a poner una patata, ¿no? Sí, voy a poner una patata Fijaos como hace mi madre la patata Que os vais a quedar locos Os vais a quedar locos Como alguna patata Yo pondría una camita Que me hace la camita No, no va a hacer una camita, ¿no? Ahora se va a echar la siesta de post Yo pondría una camita de patatas por aquí Bonito, perduritas Mira lo que hace mi madre, mira Esa muy grande, ¿no? Que no O voy a hacer una cosa Voy a hacer una cama Para acostar los pollos a la siesta Se van a echar una siesta ¿Ahora vosotros lo diferente? Sí Ah, ¿por qué? ¿Porque estaba ahí grabando o qué? Claro Ah, vale Lo voy a echar ahí A una siesta A ver, a ver Lo voy a echar así Mira, yo echo aquí un poquito aceitito Vamos allá Si queréis echar aceite, bien Y si no tenéis aceite Pues se lo rebajáis con agua Y ya tomad por culo Porque va a llegar el hambre Y ya veréis Mamá, que bien te ha quedado Puedes un cuadro eso De Picasso Voy a cortar la patatita Sí, que por el camino se lleva media Me lleva media porque bueno ¿Qué más da? ¿Qué más da que media? No, no da lo mismo, hombre Que sí, da igual No da lo mismo Así quito más Pero vamos, que yo no sé Por qué hoy lo estás haciendo así Cuando normalmente lo haces de otra manera No, porque hoy lo voy a echar Voy a echar un poco de patata Pero ya ves tú Y tiene más tiempo para hacerlo Pero bueno Bueno, ¿qué más da? Pues este horno Ponte a calentar el horno, Lorena Pero dile cómo normalmente lo haces Yo normalmente pongo el pollo Y una patata en papel alba Que está buenísima Pero hoy lo voy a hacer de la otra manera Porque esta me pone de los nervios Ah, ya, ya Yo Yo Porque hice bueno Porque solo quiero pasar más ¿Cuánto pongo? ¿Una hora? Una hora y lo cierras Y ponlo a ciento A doscientos por lo menos O a ciento ¿A doscientos? Sí, bueno, a doscientos A doscientos A doscientos A doscientos Ahora voy a lavar las patatas Y las voy a cortar así ¿No? Bueno, como quieras Y Yo no te creas que como Tanto, chicas No, 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 no No, 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 no ¿Verdad? A la vez, yo ya he hecho ¿Has visto cómo he hecho? La cama Una cama un poco escasa Pero bueno, vale Yo no como Va a ser patita tu padre Te lo compro Va a ser patita tu padre Que yo no como de esto Vale, vale Pongo aquí Las pechuguitas Los contramuslitos Perfecto Hecho Fijaos lo que tarda mi madre En haceros una comida, chicos En 9 menos ya lo tiene hecho No tengo tanta tontería De... Me aburre Es que me aburre No tengo tanta tontería Voy a echar la hierba A ver qué hierba vas a echar Las provenzales Es que nosotros en esta casa No puede faltar las hierbas provenzales Claro que no Y el ajito Perfecto Yo he hecho un poquito de esto Así, ala Generosa Ala, venga ahí Ahí generosa Que no se diga Luego he hecho un poquito ajito Pensaba que vas a decir ginebra, digo No, ginebra no Echarle vino Que es ginebra Pero deja a Antonio tranquilo Pero por qué siempre metes a Antonio Porque el Antonio es amigo mío Antonio Antonio es amigo mío Bueno Bueno Y luego voy a echar un pelín agua Y luego diréis Agua no se echa vino Pero no Yo he hecho un poquito de agua Porque lo estoy haciendo igual Que se hace un poquito el cordero Para que no se pegue Se echa un poquito de agua Y sale buenísimo Y luego ya Cuando esté medio hecho Yo he hecho Vino blanco Y ala A tomar pocuno A que se haga Mientras que yo limpio y bailo Perfecto A ver Tendré que bailar chicos Muy bien Y con esta Y un bizcocho Hasta mañana Las 8 Hay más Pero tampoco vas a enseñarnos Todo como limpia Porque si no Si vayan Estáis viendo Como yo limpio Como esto Quedaros todos en casa Que en vez de esto Dura 3 meses Va a durar 5 meses ¿3 meses va a durar? No lo sé Pero vamos Entonces has inventado Las fechas como quieras Yo me la invento Porque bueno Por favor Quedaros En casa Me despido Y adiós Amigos de Youtube Postata 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 Sí Quedaros en casa Porque tú Lo vale Adiós Tú te quedas en casa Yo me quedo en casa siempre Y además Cojo voy Y vengo Y además justo Y por el camino Me entretengo No con el camino Me entretengo Pero vamos Voy y vengo Me quedo en casa Perfecto Haciendo qué? Gachillo Adiós Amigos de Youtube